¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos pegó mucho, obviamente, económicamente a todos, ¿no? Fundialmente. Y, bueno, esta idea surgió porque yo ya tenía más o menos ideado sacar un emprendimiento con la pastelería, postres y ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo he estudiado economía. Entonces, bueno, en mi trabajo como que nos recortaron el sueldo, nos redujeron las horas. Y dije, no, tengo que hacer algo. Tenía unos ahorros ahí en mi cuenta y empecé a investigar, a estudiar algo que me encantaba, que es el chocolate, ¿no? Me encanta. Entonces, lo que hice fue plasmar los rellenos, que voy a, obviamente, mostrar a continuación, meterlos de alguna forma en un bombón de chocolate, ¿no? Mi producto es un bombón de chocolate al 70% de cacao. Obviamente, es un cacao peruano 100% orgánico, de los cuales, pues, tenemos rellenos. Y los vendemos en una caja de 12 bombones. Ahora es importante lo que tú indicas, ¿no? Porque es un porcentaje bastante alto de cacao. Es decir, no estamos mintiendo que es chocolate, porque normalmente el chocolate que nos dan comercialmente es cocoa con un poco de azúcar de repente. Lo que tú tienes sí es un chocolate, ¿no? 70% ya es un tema promedio para llamarlo chocolate, ¿no? Exactamente. Claro, lo que se vende normalmente se vende con el nombre de chocolate entre comillas, pero en realidad lo que te venden es mate de grasa, cocoa, leche, leche en polvo y ese tipo de cosas, pues, ¿no? Lo que yo trato de ofrecer al cliente son productos, obviamente, que básicamente se llaman chocolate real, pues, ¿no? Que contiene 70% de cacao, no menos. Y, bueno, que están rellenos en este caso. Belén, cuéntanos un poquito, para que el público que está en estos momentos viéndonos y escuchándonos a través de la radio nos pueda saber qué diferencia o cómo pueden diferenciar si estoy comiendo un chocolate con un porcentaje de cacao regular o simplemente estoy comiendo algo que prácticamente no es chocolate, pues. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Claro. La diferencia es bastante simple, en verdad. No hay que ser como que conocedores o catadores de cacao, por así decirlo. En verdad, cuando tú hicieres el chocolate real o con un alto porcentaje de cacao, lo sientes inmediatamente porque tiene cierto amargor y, obviamente, un aroma súper penetrable, ¿no? Que tiene como que un olor cítrico o afrutado y en boca o en paladar es amargo o alcítrico. Sin embargo, el otro chocolate, ¿no? Que nos venden comercialmente, pues, es más dulce, es más dulce, es más grasoso, como que en boca se derrite súper rápido, como si fuese mantequilla, ¿no? En cambio, el cacao, ¿no? En cambio, el cacao, de verdad, pues, tarda cierto tiempo para deshacerte, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Porque es pasta de cacao. Entonces, ya sabemos cuál es la diferencia. No se deje engañar, por favor, porque Belén nos está dando el tip principal para diferenciar entre un chocolate que no es chocolate y un chocolate verdadero que está hecho con cacao. Pues, no, lógico que es verdad. Ahora, estamos viendo unos videos que tú nos has enviado y, la verdad, nos hemos quedado boca abiertos. Estamos viendo una serie de combinaciones de colores ahí. Parecen unas esmeraldas. Cuéntanos poquito, por favor, ¿cómo es el tratamiento de esto? Bueno, básicamente, los diseños son a base también de manteca de cacao, que se combinan, pues, con unos simples vegetales naturales, obviamente, 100% naturales, que lleva, obviamente, un proceso de temperaturas, ¿no? Que se tiene que jugar ahí con esas temperaturas. Y ese es el trabajo, pues, de la persona que realiza este trabajo, ¿no? La persona que se le llama, pues, chocolatier, ¿no? Claro. Eh, pues, y nada, los diseños son mezclas de colores. Qué bonitos, ¿no están, eh? Los colores que nosotras implementamos o decidimos, pues, dejarlos para nuestra presentación son justamente en relación a los rellenos, ¿no? Por ejemplo, tengo uno que es de color amarillo con puntos o rayas negras, que es básicamente, obviamente, el relleno de maracuyá. Ah. Que es súper amado por la clientela, ha encantado bastante, porque es una súper explosión de sabor de maracuyá. Claro, el maracuyá es, 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 es de dulce y cítrico, y acompañado con el chocolate, esto es riquísimo, ¿eh? Totalmente, totalmente. Claro, yo he tratado también de jugar como que con los rellenos y balancear los sabores para poder, pues, plasmar y dejarlo como que en una línea, ¿no? Para que la, la persona que está acostumbrada a comer un chocolate súper dulce, eh, de alguna manera no sienta ese amargor del cacao con el relleno que nosotros tenemos, ¿me entiendes? Ajá, muy bien. Cuéntanos, por favor, ¿qué otros colores más y qué rellenos tienen? A ver. Bueno, tenemos el de maracuyá, que ya lo mencioné. Así es. Eh, tenemos el, el, el amarillo, el verde, que es de yanduya, que es una mezcla de frutos secos, como si fuese una mantequilla de frutos secos. Ya. Eh, con chocolate negro, que es el que tenemos, con el chocolate de 70% cacao, que hace una mezcla, y se llega a la tecita que deseamos, y, bueno, se rellena, ¿no? Eh, este sería el de yanduya. Luego tenemos el de caramel, que es el de color anaranjado, eh, que es básicamente una salsa de caramelo, que lo hacemos artesanalmente. Eh, luego tenemos el de color rojo con guinda, que es el de cheesecake de arándanos, que también es súper bueno y ha tenido muy buena pegada. Luego tenemos, eh, uno que tiene, eh, rayas blancas, que es, este, el de relleno de avellanas, que es como que una crema de avellanas con crocante de avellanas, eh, endulzadas, con panela y chocolate, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos el de mantequilla de maní, que también hacemos la mantequilla de maní, eh, la procesamos artesanalmente. A ver, ahora, ahora, eh, yo estoy viendo un poco en el video, este, este tipo de bombones que parecen esmeralda, tienen un brillo bonito, un acabado perfecto. Este, este relleno que está, 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 está por, lógico que está por dentro del chocolate, pero la parte de adelante es media cristalina, ¿no? O, 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 me estoy equivocando por, por el video, cuéntanos. Sí, claro, lo que, lo que pasa es que, como, eh, jugamos cuando te digo con las temperaturas del chocolate mismo, hace que se explote, por así decirlo, todas sus propiedades del chocolate, ¿no es cierto? Entonces, eh, esa es como que la técnica, se puede decir, para llegar a ese brillo por fuera de la corteza o el cajillo, como se le llama, del chocolate, del bombón. Entonces, es más que nada por el juego de temperaturas, pero es por el mismo chocolate. Ahora, ¿solamente tienen presentaciones en el tema de bombón o tienen otro tipo de presentaciones, eh, el tema de chocolate que también ustedes manejan? Por ahora, por el momento, porque lo hemos lanzado recién en junio, julio, este año, este, por el momento tenemos solamente una caja de doce bombones, con los seis sabores, obviamente, cada caja. Este, bueno, y claro que vamos a lanzar más adelante, eh, eh, nuevos productos, nuevos sabores, nuevos colores, de todas maneras. Cuéntanos un poquito el video que estamos viendo aquí, vemos una publicación que ha hecho Gastón, ¿no? Sí, 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 este, justamente unos días antes del lanzamiento oficial, por así decirlo, porque la primera venta o el lanzamiento oficial fue como el 20 de julio, pues, pues, una noche, yo, como que, investigando por ahí en Facebook, viendo miles de notificaciones de Gastón y este tipo de cositas, ¿no? Como que veo que él posea publicaciones de emprendedores también que, pues, se dedican a la cocina, ¿no? Y yo dije, este, dije, si le mando, no sé, un mensaje o algo, no sé si me leas. Y, bueno, no perdí la esperanza, eh, con toda la fe del mundo, me metí aquí en mi computadora a escribir un mensaje, lo tipié, lo copié, se lo mandé, le puse una foto, y eso lo hice como a las 11 de la noche, 11, 11 y media de la noche, y al día siguiente me había olvidado por completo del mensaje que le había mandado a Gastón Apurio. Y más bien fue por mi hermana, que me mandó un mensaje por celular y me dice, oye, Belén, tú le mandaste algo a Gastón, como que ha publicado algo de la página. Y yo, ¿qué? Y yo me quedé como que súper helada porque dije, no, no me había acordado, la verdad, no, no me había acordado que le había enviado ese mensaje y no lo pude creer, ¿no? Y, en verdad, eso me ha quedado bastante marcado como una experiencia súper linda para comenzar, como quien dice, con el pie derecho a emprender en este nuevo viaje, ¿no? Pues, el chocolate. Mira, Belén, yo creo que si Gastón lo ha publicado, y si por ahí otros chefs reconocidos, tú le envías el mismo texto o las imágenes que estamos viendo nosotros, lo van a hacer también. Yo, primera vez que veo ese tipo de bombones, yo he comido bombones, he tenido bombones, incluso he visto en la mano, he regalado también, pero con este tipo de acabado, como te decía, parecen una especie de esmeralda por el brillo que tienen, ya ni siquiera da ganas de comerlos, guardarlos ahí como adornos, la verdad, qué bonitos, están bien hechos, el color, la forma en que están acabados, está muy bien, la verdad, Belén, y el relleno que le estás poniendo también. Ahora, vamos a someternos al público, Belén, hay preguntas a través del WhatsApp de Onda Digital Televisión, y por supuesto vamos a responder también. Nos está escribiendo Flor, ella nos está escribiendo de San Isidro, y nos pregunta si has pensado más adelante en trabajar el tema de chocolate también para diabéticos, porque ellos también merecen darse un gustito. Sí, claro, por supuesto que sí, es más, esta idea surgió también porque, bueno, mi papá es diabético, tengo familia con diabetes, y dije, puta, me gustaría en verdad darles algo, no sé, que venga de mí, o del arte que tengo, y poder consentirlos, ¿no? Y esta idea también surgió un poquito de eso, pero de todas maneras más adelante me encantaría investigar, obviamente, estudiarlo muy bien, porque de todas maneras no se puede ofrecer un producto así nomás a una persona que, pues, padece de una enfermedad tan fuerte, ¿no? Como a la diabetes. Entonces, sí, yo planeo, obviamente, estudiarlo y sacarlo en un futuro próximo, de todas maneras. Bien, nos escribe Gloria de Ica. Saludos para los amigos de Ica. Nos está escribiendo Gloria, nos dice, yo tengo una chocolatería, ahorita la tengo un poco cerrada, pero lo trabajo a través de las redes sociales. ¿Cómo podríamos hacer, o si has pensado, de repente un poco franquiciar tu marca para poder venderla también nosotros, y poder extender el tema? Claro, lo que pasa es que, de hecho, que es un boom el tema de la presentación, el tema de cómo están hechos los bombones, ¿no? Porque, claro, como tú dices, parecen unas esmeraldas, parecen unas piedras preciosas. Bueno, tendría que pensar este tema de franquicia o tal vez de hacer socios con bastante calma, y pues viendo que me recomiendan también mi familia, ¿no? Porque más que nada esto, para mí, yo lo hago por mi familia, por mí misma, entonces tendría que pensar mucho en este tema. Bueno, todos pensaban que eran unas esmeraldas de vidrio, incluso. Tengo varios mensajes acá por WhatsApp. Vamos a saludar a Ernesto, nos está preguntando si has pensado, o si tienes el servicio de poder trabajar este tipo de bombones para mesas infantiles, para cumpleaños. Sí, es buena idea, es más, tuve una clienta que me compró una caja de bombones personalizado, ya que su novio es como que científico o algo así, y me pidió que por favor le haga un personalizado como si fuese en Planeta. Entonces, traté de mezclar los colores, de dibujar por fuera, obviamente, los colores de los planetas, de hacer como que, no sé, Planeta Tierra con celeste, verde, marrón, y este tipo de colorcitos, tratar de mezclarlos para poder formar los planetas, ¿no? Y, bueno, le puse una tarjeta personalizada de cómo tenían los sabores con cada planeta, y le encantó, le encantó. Entonces, yo creo que sería como que un proyecto también que lo podría incluir, también, obviamente, más adelante con calma, y, bueno, ¿por qué no personalizar para niñas, niñas, jóvenes, adultos, con sus temas favoritos, sus juegos, o sus programas favoritos, ¿no?, que estén plasmados de repente en los bombones. Sería bonito también. Yo creo que te van a pedir las esferas del dragón, ¿ah? Están bien parecidas, ¿ah? Están bien parecidas. Yo lo pensé. Sí, sí, sí. Créeme que lo pensé, es más, lo conversé con mi mejor amigo, porque es súper fanático de Dragon Ball, y me dijo, Belén, deberías plasmar las esferas del dragón en los bombones. Y yo le dije, oye, en verdad, mala idea, ¿ah? Porque sí, sería bonita y aparte sería muy flexible, ¿no? Y así, o sea, he conversado con muchas personas que me dicen y me dan muchas ideas, que obviamente, bueno, genera un precio adicional, obviamente, al precio normal que tenemos, pero la gente lo paga con mucho gusto porque el detalle que termina ambiente en la caja es magnífico, es bastante bonito. Yo te aseguro, Belén, que si tú haces eso, eso va a salir de inmediato, y hay muchos hinchas de esa serie. Aparte de eso, es que ni siquiera lo van a comer, lo van a tener ahí de recuerdo, lo van a tener que poner en el refrigerador para que no se derrita en el verano, ¿no? Pero bueno, vamos a contestar la última pregunta que tenemos por aquí. ¿Cuáles son los protocolos de sanidad que estás teniendo? Porque estamos hablando de un tema de alimentos, ¿no? Sí, claro. Principalmente, obviamente, como tuve estudios de gastronomía en una escuela bastante buena, nos enseñaron todo lo que son los BPM, los CPP, obviamente, cómo estar equipado dentro de tu cocina, dentro de tu taller, con los implementos necesarios. Nosotros usamos tocas o mallas para el cabello, usamos guantes desechables, usamos mascarillas también, y ahora, bueno, he adquirido como que lentes para protegernos de salpicaduras, etcétera, ¿no? Y bueno, también cumplimos con los protocolos de seguridad para el momento del delivery. Cuando llega el repartidor a casa, pues, está, obviamente, con su alcohol, su banquito, y los clientes súper felices, igual con el protocolo que tenemos, ¿no? Porque es lo que se debe hacer. Qué bueno. Ahora, justamente me robabas un poco la pregunta. ¿El protocolo del delivery que ustedes manejan, ustedes lo tercerizan, o tienen ustedes sus propios, digamos, motorizados que llevan el producto? Por el momento, por lo que hemos empezado, lo tercerizamos, pero sí nos encantaría, obviamente, más adelante tener nuestro propio motorizado, o carrito, o lo que fuese, ¿no? Pero siempre cumpliendo con los protocolos. ¿Con cuánto tiempo de anticipación puedo hacerte un pedido? Eso es lo que me está llegando ya a través de los WhatsApp. ¿Cuánto tiempo de anticipación? Incluso, de repente, si es personalizado, y si no fuera personalizado, ¿cuánto tiempo de anticipación? Normalmente, los pedidos los hacemos, o los reservamos, más que nada, porque trabajamos a reserva con 24 horas como mínimo de anticipación. Máximo, obviamente, no hay, porque me han pedido como reserva de aquí hasta el próximo mes, pero es como que ya me lo dejan pagado por X motivos, y, bueno, los personalizados, sí, como que requiere, tal vez, dos días, ¿no? 48 horas. Digamos que yo te pueda hacer el pedido, ¿cuál sería el consejo para que se puedan conservar si es que lo quisiera yo entregar luego, ¿no? Porque a veces yo te puedo pedir y los quiero llevar de repente, o los quiero mandar a otro lado, bueno, no nos pueden movilizar, pero sí lo puedo enviar a otra persona, a quien yo le quiera regalar. ¿Cómo se puede conservar un poco el producto? Claro, como son bombones de chocolate con relleno, ¿no? Normalmente lo puedes guardar en una alacena, obviamente en un espacio seco, que no le caiga el sol y que, bueno, esté dentro de las temperaturas entre 18 a 20 grados, más o menos, y, bueno, si lo vas a mantener en casa, tal vez, por un tiempo prolongado, debido a los rellenos, dependiendo, ¿no? Si lo vas a tener más de cuatro días, de repente lo podrías refrigerar, yo creo que sería lo más óptimo para que puedas disfrutar del producto totalmente, ¿no? Muy bien, interesante esa respuesta, entonces. Por favor, indícanos lo más importante, redes sociales, números telefónicos y horarios de atención. ¿Cómo podemos hacer nuestro pedido? Sí, claro. Bueno, en redes sociales tenemos en Facebook y en el Instagram, estamos como FitArtisan.com. Nuestros números, bueno, el número que manejamos ahorita es 934836846. Nos escriben al WhatsApp o por redes sociales y con gusto los atenderemos. Bueno, los mensajes pueden entrar, no hay problema de lunes a domingo, pero solamente hacemos entregas de lunes a domingo. Reiteramos el número telefónico, por favor. ¿Número telefónico? Sí, 934836846. Listo, entonces ya tomamos la nota, lápiz y papel, por favor, para los pedidos. Y la verdad ha sido un gusto, una dulzura. Hoy día compartir contigo, por supuesto, este emprendimiento que nos ha dejado contentos, la verdad, y contentos. Y por favor, no te olvides de las esferas de dragón, ¿ah? Las esferas de dragón tienen que salir de todas maneras. No, claro, muchas gracias a ustedes por este pequeño espacio que nos dan. Bueno, a nosotras personas que tratamos de emprender, obviamente, y salir adelante a pesar de todo este problema, como les digo, pues luchen por sus sueños, luchen porque se haga realidad, y conféen que sí se puede. Nosotros vamos a terminar la entrevista, y en un momento más hacemos nuestro pedido también, de todas maneras. Belén, un gran abrazo, cuídate, que pases una buena tarde. Gracias, igualmente. Nos vamos a una pausa, entonces, y regresamos con más. ¡Gracias!